a la gallina 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 no tengo que decir nada que pasa Dima esta aca esta bien, tiene razon pero Rima es perdiar esta buciada no tengo fuego muy buena señoras y señores aqui tengo que cantar en la misma de River boludo ya no tengo muy riz en la misma de River boludo Gracias.